¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders, esta sesión de los lunes de psicología de trading! Como siempre, volvemos a nuestra rutina de psicología los lunes. Es un día muy bueno para prepararse la semana. Es un día maravilloso para empezar a trabajar lo que es la psicología cara a toda la semana, que tenemos trading durante toda la semana. Y es un día maravilloso para recargar las pilas, para mentalmente prepararnos para la operativa y las operaciones de la semana. Yo voy a compartir la publicación en mi muro para que vaya entrando más gente. Os animo a que hagáis lo mismo. Un segundo. En vivo y en directo, yo ya he compartido la publicación. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabemos que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien, vamos allá. Bien, lo más importante siempre es tener una actitud ganadora. Un momentito, por favor. Bien, voy a empezar la clase de hoy. Simplemente, bueno, perdonad porque es que es imposible. Llevo 10 minutos esperando hasta que por fin ha salido el vídeo. Con el Face, hola Cristian, hola Oscar, hola Orlando, hola Ibarra, Alejo, Javi, Orlando, así me gusta, la mejor clase, hola Luis. Gustavo, analiza Euroyento con el soporte tres veces. Bueno, eso tampoco es... Será resistencia. Digo yo. Tampoco es nada raro, nada extraño. Pues es la tercera vez, es probable que lo rompa la resistencia. Hola Daniel, hola Javi, hola Gustavo, Iván, Sandra, Alex, Pilar, Marcela, Gergar, hola familia, así me gusta Alex. Orlando, hoy sí fue un día de mucha psicología y aquí hice scalping, vaya que es una batalla dura, con la concentración y miedos, aquí no caben. Hacer una venta y luego hacer una compra en la misma sección se me ha hecho una experiencia fuerte, pero descubrí que puedo ser flexible. No hay nada de malo en hacer compras y ventas, de hecho es una de las cosas buenas que tiene este negocio, que tan pronto un producto lo estoy comprando como... Hay otros productos, por ejemplo en la vida real, que si yo compro ciertos productos, pues estoy... Perdón, perdonad, que me están escribiendo es una cosa importante. Entonces, justo ahora me tienen que escribir. Que en el trading lo bueno que tiene es que... Otros productos, por ejemplo, pues tienes ese compromiso que hasta que no los vendes, si tú lo compras no puedes... Pero, ¿qué pasa? Que en el trading lo bueno que podemos es que podemos... Lo bueno es que podemos... Podemos comprar y vender un producto, cambiar nuestra posición sobre cualquier producto, ¿no? Ser flexibles, vamos, que es a lo que iba un poco orlando, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, hay que entenderlo. Pero claro, una flexibilidad total también es mala a veces, porque si somos ultra flexibles... Estás haciendo scalping en LibraGen, creo que me dijiste. Si estoy vendo, compro, vendo, compro también demasiado, es como que no tengo clara una dirección. Y a mí me gusta tener una dirección clara, aunque me equivoque, Porque así sé que todos los movimientos hacia un lado serían solo es una oportunidad para mí de entrar más barato. No es que vaya a vender estos movimientos de la flecha verde, sino que voy a usar esos movimientos para conseguir un precio favorable. Pero no siempre. Por ejemplo, casos como el dólar suís, pues en diario o en semanal está mucho más claro... Está claro que puedes comprar, vender, hacerlas... Ambas. Pero bueno, lo importante es que has visto el juego mental, el reto de la concentración y los miedos, Que es un poco lo importante, no te preocupes. Hola Diego, nos manda abrazos desde Argentina, te los devuelvo desde España. Hola Eddie, Freddy, Alberto, Rudy, Pilar, buenas tardes. Gustavo, Eddie, vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a tener que hacerlo en dos sesiones, porque lo que queda es para dos sesiones, pero la de hoy va a ser la penúltima, espero. Y así va a ser volumen 29 y volumen 30 la última. Trading en la zona, Mark Douglas. Este libro que lo adquirí en el 2010, lo compré en el 2010, hace 10 años ya. Y no es un libro muy gordito, pero lo importante es el contenido, y el contenido os aseguro que es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir terminando ya, porque estamos casi, casi a punto de terminar, y os pido mucha concentración. Diego me pregunta, ¿el petróleo estaría para comprar? Bueno, si está en tu plan y cumple tus reglas de compra, entonces sí. Si no tienes unas reglas de compra, es mejor que te escribas un plan, porque no me parece buena idea. O sea, me puedes preguntar, yo te doy mi opinión ahora, pero no me parece buena idea que debamos de tener, para tener más confianza o seguridad, la opinión de los demás para saber si hay que comprar algo o no. Tienes de tenerlo claro, yo te puedo dar, pero es una... Yo prefiero que aprendas a pescar, te puedo dar un pescado, pero prefiero que aprendas a pescar, Diego. Para mí no estaría para compra, personalmente. Como el trading es algo tan personal, para otros sí, pero para mí no. O sea, personalmente para mí no estaría en compra. Estaría en compra en la zona del 53. Es preferible que tengas tú tu plan y tu sistema. Vamos a comenzar. Bien, lo importante es una actitud ganadora. Esto es muy importante. Un enfoque que nos va a hacer encajar las pérdidas y los retos de otra manera. Entonces esto es muy importante, que son las dos primeras fotogramas del estudio que hemos hecho de trading en la zona. Y aprender a aceptar el riesgo. Porque yo ponga una operación en el mercado y arriesgue dinero, eso no significa que yo esté de verdad aceptando el riesgo. Aceptar el riesgo significa visualizar o ponerme en la situación en la cual entiendo que es posible que mi trade sea perdedor y que yo tengo que aceptar eso. Es decir, estar en paz. Acepto que este trade salga perdedor. Aceptarlo con todas las consecuencias. Tener menos dinero en la cuenta, que me pueda sentar mal perder un trade, etc. Entonces si no aprendemos a hacer eso, pues entonces es imposible. Si no aprendemos a aceptar el riesgo de manera que yo pierda y siga plano, que es una cosa que yo también he explicado muchas veces, en vez de esto se supone que es un smiley, ¿vale? Una carita. O sea, pues estás plano totalmente. No digo enfadado, ¿vale? Parece que tiene una cara de estar enfadado. Pero pierdes, no estás triste. Ganas, no estás feliz. Sino que, me entendéis, que estáis totalmente, clac, plano. No dejáis que lo externo afecte. Incluida las pérdidas. Pero ahora vamos a ir a lo que nos importa, que es terminar y continuar en los capítulos finales. Porque estábamos antes hablando de entrenar nuestra mente para razonar en términos de probabilidades. Que es la diferencia entre los traders profesionales y los traders más exitosos. Lo sepan o no a ciencia cierta, pero os aseguro de nada, Diego. Que, consciente o subconscientemente, están haciendo esto. Están pensando en probabilidades. Y aceptarán todas las posibilidades. Y no pondrán resistencia ni objeción. Porque tienen una cosa clara. Y es que la única certeza en el trading es que no hay nada cierto. La incertidumbre, ¿verdad? Así que, partiendo de esta base, vamos a ir ahora a seguir con la lectura guiada. Comentaba Mark Douglas que muy pocos, muy pocos, entre los que se deciden a hacer trading, se toman el tiempo o hacen el esfuerzo necesario para reflexionar en lo que significa ser un trader. La mayoría de la gente que se lanza a hacer trading piensa que un trader equivale a ser un buen analista de mercado. Y no tiene nada que ver. Como ya hemos mencionado, no se puede estar más alejado de la verdad. Porque un buen análisis de mercado puede, ciertamente, contribuir al éxito de cada uno y jugar un papel activo. Pero no merece la atención y la importancia que la mayoría de los traders le atribuye equivocadamente al hecho de tener un superanálisis. ¿De acuerdo? Y yo esto lo he visto en primera persona. ¿De acuerdo? Me ha pasado a mí en primera plana. No por estudiar más, por tener más información, más sistemas, más datos, más lo que sea, de mejor o peor nivel, pero de mayor o menor calidad. No por eso voy a ganar más dinero o voy a acertar más o menos. Entonces, bueno, al final tenemos que tener un buen análisis. No hay tampoco que excusarse y no trabajar ese área. Es decir, sí, yo voy a trabajar el área de análisis también. Pero el área psicológico de ejecución, probabilidades, es casi más importante. Porque los tipos de comportamiento del mercado que pueden tan fácilmente obsesionarnos, esconden características psicológicas únicas. Es la naturaleza de estas características psicológicas lo que determina cómo hay que comportarse para operar eficazmente en el entorno del mercado. Entonces, al final se muerde la cola porque todo análisis que yo haga, todo análisis de este grafiquito que se mueve para arriba y para abajo, el precio que representa el precio de un producto, que bla, 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 en un marco temporal. O sea, todo este análisis que yo hago técnico, que tanto a veces nos obsesionamos, en realidad tiene una base psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que comprender cómo, comprendiendo y trabajando y entendiendo mi psicología, puedo extrapolarlo, extrapolarlo a la psicología que yo me voy a encontrar aquí en el gráfico. ¿Bien? Esto es muy importante. O sea, al final el análisis técnico es análisis psicológico de masas, de comportamiento de masas y cómo sus acciones repercuten en el gráfico. Los traders ignoran frecuentemente el hecho de que necesitan adaptarse para conseguir el éxito de manera regular. Hay dos razones para ello. La primera se relaciona con el hecho de que no hay en absoluto necesidad de ninguna habilidad técnica, cualquiera que sea, para realizar una operación ganadora. Yo puedo poner un trade aquí sin ningún tipo de conocimiento y que tenga suerte y que vaya a mi favor. La mayoría de traders pasarán años en el dolor y el sufrimiento antes de darse cuenta o admitir, finalmente, que hay más a ganar en el hecho de ser regular que en tener la capacidad de realizar una operación ganadora de vez en cuando. La segunda razón es que no hay necesidad de desplazarse para operar. Lo único que se necesita es un teléfono, un ordenador, acceso a internet. Ahora ya con los móviles puedes hacer trading desde la cama, desde el autobús, desde el tren, de conduciendo. Te paras en el semáforo y haces un trade. ¿Qué éxito vas a tener ahí? ¿O en tu casa, viendo la tele? Pues probablemente poco. Ni siquiera es necesario levantarse tan temprano por la mañana. Los traders que operan habitualmente desde su despacho no necesitan estar allí para colocar una orden de compra o de venta. Como podemos acceder e interactuar con el mercado desde nuestro entorno personal cercano, que nos es muy familiar, tenemos la impresión de que el trading no va a necesitar ninguna adaptación particular de nuestra manera de pensar. Lo digo así porque veo a mucha gente que habla de trading y lo dice así como para que parece que vende más. El trading, somos traders. Estamos hablando en castellano, ¿no? No pasa nada porque pronunciáis la TR un poquito más fuerte. Necesitamos adaptarnos aunque operamos en nuestra casa, aunque operemos en el despacho, aunque operemos en un entorno que nos es familiar. Debemos adaptarnos a esto que no nos es tan familiar en principio, porque en la incertidumbre no estamos acostumbrados a vivir y a trabajar en la incertidumbre. Todo lo que hacemos normalmente está basado en, vas a estudiar, vas a ir a la universidad, vas a tener un trabajo, vas a saber que vas a tener X cosas, que trabajamos dentro de la comodidad, del confort, de lo que es cierto, de lo que está establecido, de la certidumbre. Entonces, nosotros hemos elegido salirnos de ese camino en cuanto a este trabajo, emprender en esto del trading. Y claro, debemos justo enfrentarnos a lo contrario. Nuestra casa, ¿no? Lo cómodo el que opera en casa. Yo ya, pues porque, bueno, tengo varios lugares donde puedo operar. También opero en casa, ¿vale? Pero quiero decir, cuando, pocas veces, pero cuando operaba en mi casa, cierras bien la puerta, te generas un entorno adecuado para el trading. Dejas bien claro al resto de personas en la casa que tal hora, tal día, en tal momento, ahí no entra nadie. Eso es una zona prohibida, ¿de acuerdo? Que estás trabajando, estudiando. Y eso hay que dejarlo muy claro. No puede ser que lleguemos, que estemos haciendo trading y llegue quien sea. ¡Ay, mira, no sé qué! ¡Miren qué mensaje más divertido me han pasado al móvil! Te ha llegado un familiar, lo miras y cuando te das la vuelta, tu trading ya se ha ido. Tu operación ya te ha hecho stop loss o take profit o no te ha dado tiempo a ejecutarla porque estabas distraído con un familiar. La culpa no es del familiar. Es de uno mismo que no pone los límites y le explica que en este momento no te puedo atender. Por favor, déjame mi espacio, ¿vale? Esto es súper importante, sobre todo para vosotros que estáis empezando, para la gente que esté empezando. Intentar tener un entorno lo más concentrado, que no de pie a distracciones. ¡Hola, José! ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, Carlos! Aquí de vacaciones en la hermosa Patagonia, Argentina, sin poder apartarme de esta pasión llamada trading. Muy bien, Tocayo, me alegro mucho que lo disfrutes mucho, mucho, mucho y lo pases muy bien en la Patagonia, que tiene que ser maravilloso. ¿Cómo te gusta el cachondeo? ¿Cómo te gusta el cachondeo? Me suena a ese que pronuncia así. Es que es verdad, Óscar, porque somos traders. Pues, hombre, a mí me hace gracia, ¿no? Y luego opera en demo, ¿no? Y luego le veo que está operando en demo. No sé si nos referimos al mismo, ¿no? Pero he visto a varios educadores que, sí, pronuncian muy bien trading, pero poco, poco trading hacen. ¿Vale? Nada, Alberto, perdonado. Además, si es muy buenas tardes así, es que has entrado fuerte. Te preocupes, lo más mínimo. Pues eso, que nos reímos, Óscar. Yo me río mucho, me río mucho. Si queréis, yo puedo dar la clase en inglés, ¿eh? No tengo ningún problema. Y mi acento no va a ser perfecto. Pero no por eso voy a ser un pedante, ¿no? Es que... Pero no nos desenfoquemos, centrémonos en esto. Entonces, claro, estábamos hablando, y ya voy a hilarlo con la última, que el mercado... A veces nos ponemos en que en la tesitura de una operación es todo, ¿no? ¿Tengo que ganar este trade? ¿Tengo que ganarlo? ¡Uf! ¡Qué miedo tengo! ¡Que me voy a hacer stop loss! Mira, como lo tengo que ganar y es vida o muerte, y prefiero vivir, pues voy a bajar el stop loss un poquito. Lo voy a bajar un poquito más. Lo voy a bajar... Porque se va a dar la vuelta, se va a dar la vuelta, que yo lo sé. Ave María Purísima, que estás en el cielo, por favor, haz que mi trade gane. Te vas a por un vaso de agua y cuando vuelves, tu cuenta está fuera. ¿Por qué? Y ya se acaba el mundo. O no, he perdido este trade, he perdido el 80% de mi cuenta, porque si es que lo sabía, es que no sé, es que... Luego llegan los lloros, luego llegan el arrepentimiento, luego depende de cada persona, este proceso puede ser duro, ¿no? Hay gente que es muy dura consigo mismo, ves, es que eres tonto, no sé qué, incluso que nos insultamos, nos hablamos mal a nosotros mismos, nos podemos llegar a enfadar, ¿no? Eso no lo hagáis, no lo hagáis porque no va a generar una situación constructiva, ¿vale? Si lo aceptas y dices, mira, estás haciendo el tonto, no pasa nada, lo estás haciendo, no es que lo seas, estás haciendo el canelo, porque estás operando con mucho más riesgo de lo que puedes aceptar, encima haces ese trade, te juegas, ponte que te juegas la mitad de tu cuenta, lo pierdes y aún así te enfadas. ¿Quién ha sido el que ha preparado todo a esta película? Uno mismo, no me digas que ha sido el mercado o que ha sido... ¿vale? Bendiciones, Juan Pablo. Entonces, ¿qué poder le damos a esa palabra de equivocarse? Para mí equivocarse no es perder un trade. Equivocarme es no hacer las cosas que tengo que hacer cuando tocan, es cometer errores que ya he cometido y he aprendido y los sigo haciendo, eso es equivocarse. Pero perder un trade es el coste de hacer negocios, no tiene ninguna importancia. Yo el viernes perdí un trade aquí delante vuestra del SP500, me equivoqué y luego empezaba a caer otra y le metí otra venta y le saqué una venta y me fui y acerté. Entonces, claro, hay que cambiar eso, hay que cambiar esas cosas de bien o mal. Si tú estás siguiendo tu plan de trading y operándolo con disciplina, está bien hecho. Ya está, ya está. Y ahora vamos a hilarlo con el libro, porque aquí ahora es cuando lo cierra todo Mark Douglas, excelente. Hola Pablo, Andrés. Esto lo voy a pasar rápido, así me paso algunas hojas del libro. La única manera de eliminar el dilema, el trader típico ignorará el riesgo y estará convencido de que la operación funcionará. Aquí está hablando de que sólo iniciamos algunos traders más novatos, sólo inician la operación cuando tienen seguro que va a ganar. Cuando han mirado un montón de indicadores, cuando han mirado un montón de cosas y ya dicen esto seguro que va a ganar. Y bueno, el hecho de aceptar por adelantado el resultado de un suceso que no conocemos, que es lo contrario a lo que está haciendo ese trader novato, que ya está dando por hecho algo que no conoce. Si nosotros vamos a ponernos en el caso que nosotros queremos, yo me voy a dar por hecho que por muy bueno que sea el trade, que por muy bueno que sea el análisis, la hora del día, que toda la estadística, todo, absolutamente todo, me dice que está perfecto para bajar. Y yo, por mucho que vea eso, tengo que dar por hecho que hay cosas que no conozco y que tengo que estar abierto a que cualquier cosa pueda pasar. Por mucho que ese trade sea de 5 estrellas, perfecto, triple A, ¿vale? Hola Andrés, Freddy dice equivocarse, salir en positivo, seguir operando y perder lo ganado. No, no tiene por qué, si el siguiente trade era un trade del plan, puede ser que sea lo que tenías que hacer y no pasa nada. Hombre, si has perdido lo ganado de años o de meses de trabajo en un día, entonces sí, está claro que te has equivocado. Porque has roto tu gestión del riesgo. Vale, entonces, para permanecer abiertos, neutrales y totalmente flexibles ante lo que pueda hacer el mercado, debemos de comprender la característica más importante. ¿Cuál es la característica más importante del mercado? Bueno, el mercado puede expresarse en un número casi limitado de formas. Casi limitado me refiero porque no es un número infinito, pero es un número que se aproxima mucho, mucho al infinito. Se aproxima al infinito, ¿de acuerdo? Habría que hacer un estudio, sería difícil. Pero si cada trader impone una variable en el planeta, cuántos números de personas hay operando, cómo se van a comportar ese número de traders, cómo va a generar eso un movimiento en el mercado. Bueno, es decir, el mercado puede subir y luego bajar y luego subir, puede subir, puede bajar más y luego volver a subir. Es casi ilimitado las cosas que puede hacer. En el orden que quiera, pero no es infinito. Pero lo que quiere decir es que tenemos que estar abiertos a esto. Que puede hacer lo que quiera, prácticamente. Entonces, partiendo de esta base, el mercado puede virtualmente hacer cualquier cosa en cualquier instante. Ojo. En cualquier instante. Esto parece bastante evidente, sobre todo para aquellos que han tenido la experiencia de un mercado cuyas cotizaciones varían con irregularidad y volatilidad. Como las noticias, como el Brexit, como el Tsunami de Japón, como el Swiss National Floor del 1.20... Bueno, mil cosas. El problema es que todos tenemos tendencia a considerar esta característica como evidente, pero nos lleva a repetir una y otra vez luego los mismos errores del trading. Lo damos por hecho, pero ni lo pensamos, no lo integramos. El hecho es que si los traders creyeran realmente que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento, habría muchos menos perdedores y más ganadores regulares. ¿Cómo sabemos que virtualmente todo puede ocurrir? Es fácil de explicar. No tenemos más que dividir el mercado en sus componentes elementales, ¿no? Todos quieren ganar dinero. Y solo hay dos cosas que un trader puede hacer. Comprar y vender. Y solo hay dos resultados posibles para cada operación. Ganar o perder. Podríamos acabar planos, pero... Así pues, creo que podemos afirmar con toda seguridad que cualquiera que sean sus razones, de cualquier operador, todos buscan el mismo resultado. Conseguir beneficios. Y no existen más que dos maneras de conseguir beneficios. Comprar barato y vender caro. O al revés. Si suponemos que todos queremos ganar dinero, solo hay una razón para que un trader compre al precio de la siguiente cotización más alta. Esto lo hablamos el otro día. Así que lo voy a acelerar un poco. Lo que al final, para cerrar esta parte, lo que quiere decir es que... Solo hay tres fuerzas principales en cualquier mercado. Los traders que piensan que las cotizaciones están baratas. Los traders que piensan que las cotizaciones están altas. Y los traders que observan y esperan para decidir si las cotizaciones están altas o bajas. El interés pendiente se llama. Los traders que estamos simplemente... Como yo, muchas veces que os digo... Yo ahora mismo no tocaría nada, pero en esta zona me podría gustar para compra. Cuando llegue aquí, mi interés sea la real. Depende de la situación. Había puesto un ejemplo en el gráfico diciendo que a lo mejor aquí donde está yo no quiero hacer nada, pero luego cuando baje a esta zona... Ese es el tercer grupo. ¿Vale? Al final lo que hablamos es del desequilibrio. Los precios van a estar siempre buscando el equilibrio. Si hay un número mayor de operadores que tengan fuerza suficiente, podrán mover esto si piensan que está caro y actúan en consecuencia, venderán y lo moverán a la baja. Si un número suficiente de participantes con fuerza de mercado que tenga fortaleza suficiente para mover el mercado, empiezan a moverlo, pues hasta que vaya encontrando equilibrio. El mercado está todo el rato entre esos periodos de equilibrio, periodos de desequilibrio, y luego otra vez otro pequeño periodo de equilibrio. Todo el rato buscando eso. Dice Oscar, pues yo pensaba que solo operábamos los de la sala. Pues sí, algo así. Algo así, la verdad que sí. Alejo dice, existe la necesidad de la mente de sentirse en común, en grupo, en manada. Entonces buscamos como traders validar nuestro análisis con los análisis de mentor o algún grupo de señales. Pero olvidamos que vemos cosas diferentes en el mismo gráfico del precio. Al final puede suceder cualquier cosa, validando a unos u a otros. Es así, hay que aceptarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejo, y es difícil de al principio quitarte esa necesidad. A mí también me pasaba cuando estudiaba con otra gente, pues yo siempre he tenido un buen análisis y tal. He tenido mucha confianza en el análisis mío, siempre ha sido bastante bueno. Pero aún así, pues miras a tu profe, miras a tu mentor, a ver si lo estás haciendo igual. Y luego te das cuenta de que no necesitas hacerlo igual para ganar igual. Puedes hacerlo diferente y ganar dinero igual. Porque al final el precio se mueve en tendencias, la tendencia es lo que va a dictar más o menos el lado que va a tener más probabilidades. Y luego ya la entrada que uno quiera usar, pues a mí me da exactamente igual. Puedes meter un gol de cabeza, con la rodilla, con el pecho. Lo puedes meter Maradona con la mano, la mano de Dios. Puedes meter el gol como quieras. Luego ya. Pero primero hay que tener una defensa clara, un juego claro. Qué puntos fuertes tengo, qué puntos débiles tengo. El gol lo puedes meter de tacón, de chilena, de cabeza. Esto es lo mismo. Lo mismo. Y claro, ¿qué pasa? Que con el tiempo, os digo que necesitaréis cierto tiempo, ¿no? Pero con el tiempo iréis consiguiendo confianza en vuestro análisis y no necesitaréis venir a preguntar. Bueno, Carlos tendrá su opinión, su análisis y el mío está... Y más o menos, como solo se pueden hacer tres cosas, comprar, vender o nada, pues da un poco igual al final. Por mucho que des mil vueltas, si a ti te da para comprar y a mí también, pues si el análisis son más o menos buenos los dos, llegaremos a la misma conclusión. Otra cosa es como quieras tú meter el gol luego. Si lo quieres hacer con Fibonacci, con Medias Móviles, con... Da igual, con Ichimoku, con Heikinas, con mil, mil cosas, ¿no? Ojo que se está... Ahora estoy viendo el embudo un momento, subconscientemente. Estoy viendo aquel embudito y esto me gusta para venta un poco, un pelín, ¿vale? Porque está empezando a disminuir la volatilidad ahí. ¿Bien? Vale. Ahora querría que se interroge usted sobre lo que puede... Lo que pueda impedir que ocurra cualquier cosa en cualquier instante. Estamos trabajando el tema de que puede pasar cualquier cosa. Querría que se interroge usted sobre lo que puede impedir que ocurra cualquier cosa en cualquier instante dentro de los límites impuestos para la bolsa y al movimiento de las cotizaciones. Porque hay algunas... Hay las bolsas, por ejemplo, hay una cosa que se llama el cap down. Bueno, yo lo comento, no lo veis... Vosotros todavía no os ha pasado. No habéis sucedido, no creo. No sé si... ¿Cuándo fue el último cap down que hubo la bolsa? Cuando baja mucho la bolsa, se cierra, ¿vale? Porque, claro, así... Así... ¿Estará aquí en Finbit? Bueno, luego os lo busco un down cap. Bueno, simplemente que hay veces que... Ha habido días que ha bajado tanto la bolsa que lo que hace el... La bolsa de americana, pues cierran, cierra la bolsa, se para, se cierra hasta el día siguiente. Un número de puntos que ahora mismo no me acuerdo el número, pero... Esos son límites impuestos desde fuera. Nada puede impedir que las cotizaciones suban tan alto o bajen tan alto como ciertos traders piensen que sea posible. Creo que las implicaciones son evidentes. Puede haber una extrema diversidad de convicciones presentes en un mercado en un momento dado. Haciendo que cualquier cosa sea posible. Cuando examinamos el mercado desde ese punto de vista, resulta fácil ver que cada trader potencial, que quiere expresar sus previsiones sobre el futuro, se convierte en una variable de mercado. A un nivel más personal, esto significa que basta con cualquier otro trader en cualquier otro lugar del mundo para anular el potencial positivo de una operación que usted realice. En otras palabras, basta con un solo trader para anular las convicciones sobre lo que es barato y lo que es caro. Uno solo. Puedo tener el mejor análisis del universo, que todo esté ultra claro, que si llega un trader y empieza a tirar los precios y hace cambiar la mente a todos los demás y a todos los demás le seguimos, de repente, ese efecto en cadena, ese efecto en dominó, que a mí me ha afectado, porque yo quería comprar o estaba comprado, por un solo trader ha cambiado. Álvaro, bienvenido. Bueno, esta es tu casa. Entonces. Vale, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Un momento porque estamos en lo último aquí. Bien, perfecto. Voy a avanzar un poco, porque esto lo vimos el otro día, y ahora voy a hablar de operar en el instante. Estábamos en esto, ¿no? Los traders que han aprendido a pensar en términos de probabilidad se acercan a los mercados de la misma forma que hace un casino. Ya lo comentamos esto el otro día, ¿no? Que comprenden que a nivel micro, cada operación, cada entrada es única. Pero que a un nivel macro, cuando tenemos un número suficiente de trades, de operaciones, voy a comenzar a ver cierta estadística. Y esta es la estadística con la que debo trabajar. Por eso controlan el riesgo en cada operación, por eso no se enfadan o se ponen eufóricos por ganar o perder un trade, ¿vale? Esto es importante. Y hablábamos de que... Solo percibimos lo que conocemos, menos las informaciones bloqueadas por nuestros miedos. El resto es invisible. Vale, y estábamos entonces en esta parte, que fue donde nos quedamos aquí. El nivel al cual crees saber, supone saber o necesitas saber lo que va a ocurrir es igual al nivel en el que fallará como trader. Si operamos desde el punto de que necesito saber lo que va a pasar, entonces ya estás errado, aunque aciertes ese trade. Porque si aciertas esa operación, pensarás, ¿ves? Sabía que iba a pasar eso. ¡Qué bueno soy! En la próxima me voy a arriesgar el triple. Leslie, te mandé el link en el enlace del Facebook. No te lo mandé por privado, obviamente, Leslie. ¡Te lo vuelvo a mandar otra vez! Entonces, si yo vengo, voy con esa mentalidad de que creo o sé lo que va a pasar, pues, si acierto, siempre voy a perder. Porque si acierto, voy a pensar, ¿ves? Lo sabía. Sabía lo que iba a pasar. Si es que soy un crack. Esto de la bolsa, esto es mucho más fácil de lo que la gente piensa. ¡Buah! Esto de la bolsa, esto está tirado. Yo no sé cómo no he entrado antes en esto de la bolsa. Voy a meter todos mis ahorros mañana. Vamos a ver. ¿Cómo vas a saber lo que va a suceder? ¿Qué tienes? ¿Una bola de cristal ahora? Estaba siendo irónico, ¿no? Estaba dando el pensamiento que tiene la gente, a veces novata, cuando empieza, que gana un trade o dos, y ya, porque he encontrado un método de análisis infalible. El santo grial. Dejar de buscarlo. No hay ningún método que nunca pierda. No existe. Leslie, primer enlace. El enlace a la página web de Tickmeel, donde tienes un montón de información sobre el broker, contenidos, glosario de trading, etc. Segundo vídeo que te he pasado antes, pero que no lo has visto. Introducción al mercado Forex. Para empezar a entender cómo funciona. Te lo dejo en el chat. Cuando termine esta clase, lo puedes ver, ¿vale? En el chat de Facebook. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si voy con la idea de que creo que sé lo que vas a ver, o que necesito saber lo que va a pasar, sé que va a pasar algo, y luego no hace lo que yo tenía tan claro que iba a pasar, empezaré. Y ves, es que, claro, este sistema de análisis no es tan bueno como yo pensaba, no he acertado, esto no es tan bueno, voy a buscar otro sistema, voy a buscar otra manera de analizar, porque esto no es tan bueno, no ha ganado, ¿no? por una operación que haya fallado. Entonces, claro, ¿y la ventana? No entiendo. Asdrubal, no entiendo lo que me estás comentando, ni lo que me estás preguntando, ni nada. Mira, Leslie, ¿has visto el vídeo que te he mandado ahí o no? Está en el chat, introducción al mercado Forex. Leslie, míratelos todos, los que sean de introducción. ¿Qué pensáis vosotros de los traders que están tan obsesionados con el análisis técnico? Que necesitan ese sentimiento de seguridad que parece el análisis que nos da. Pocos de ellos lo admitirían, pero la verdad es que el trader típico quiere tener razón siempre en cada operación. Intenta desesperadamente crear una certidumbre allá donde no existe. En el trading no hay. La ironía es que si aceptara completamente el hecho de que esa certidumbre no existe, crearía certidumbre allí donde realmente la necesita. Estaría absolutamente seguro de que la certeza no existe. Fijaros qué bonito, qué paradoja. Oye, mira, ¿sabes qué? Voy a aceptar que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar aquí. No lo sé, no se puede saber porque yo no puedo leer la mente a los millones de personas ni qué van a hacer, ni cómo va a afectar eso al mercado. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Ni idea. Joder, pues eso ya te genera un relax. Dices, vale, pues si no tienes ni idea de lo que va a pasar, voy a hacerme un estudio en el cual tenga un estudio con datos. Con unos datos que me apoyen. Mi toma de decisiones. Un sistema que sea sencillo, que yo haya entrenado, que haya visto, que tiene algún porcentaje de fiabilidad. El 100% sería, obviamente, estás buscando otra vez el santo crial. No hay un sistema que gane el 100% de las veces. Algún día perderá algún trade. Entonces, si yo parto de esa base de que no tengo ni idea de lo que va a pasar, siempre pondré el stop loss, siempre aceptaré que me puede hacer stop loss, tendré otro enfoque. Estaré mucho más abierto a las informaciones nuevas, no me lo tomaré como algo personal, etcétera, ¿no? Y tendré más tranquilidad. La certeza no existe. Cuando consiga aceptar totalmente que cada operación es incierta y que cada instante es único, se acabará su frustración. Además, ya no será tan susceptible de cometer todos los errores típicos que disminuyen su potencial de regularidad y que socavan la confianza en usted mismo. como no definir el riesgo, etcétera. Bien, seguimos. Para los traders que han aprendido a razonar en términos de probabilidad, no existe tal dilema de tener que aceptar el... de tener que ganar. Porque definir previamente el riesgo no les plantea ningún problema. porque ellos no operan desde una perspectiva de bien o mal, ganar o perder, justo o falso o injusto. Ellos han aprendido que el trading no tiene nada que ver con el hecho de tener razón o equivocarse, cualquiera que sea el trade o la operación. Por lo tanto, no perciben los riesgos del trading de la forma típica que el trader típico. No los perciben de una manera personal. No me lo tomo personal. Es como si cojo a un... a alguno amigo vuestro. Echamos una... Vamos a jugarnos un dólar a cara o cruz. Cojo la moneda, a ver si llevo aquí una moneda. Sí llevo. Y cojo una moneda y digo, mira, estos son euros, vale 50 cent. Como el cantante. 50 céntimos. Si sale el 50, te quedas con la moneda. Si sale cara, me das una a mí. Venga. Atento que sale el 50, te la doy. Vale, pues bueno, ha salido... ¿Qué ha salido? Ha salido 50. Pues a la toma para ti. ¿Me voy a enfadar yo por eso? Jo, es que lo sabía. Es que tendría que haber elegido yo la otra. Es que qué suerte tienes. Es que no sé qué. Esto no es justo. Esto no es justo. Es 50-50. Es aleatorio. ¿Te lo vas a tomar como algo personal? No. Cuando vas a un casino y juegas a un juego de azar, hay gente que sí, pero ¿te vas a enfadar? ¿Te lo vas a tomar como algo personal? No. Si ganas, ¿te vas a creer que eres un profesional o algo? No. Es suerte. Si pierdes, ¿vas a ser peor? No. Es suerte. Punto. Lo que pasa es que en el casino, la suerte está a favor del casino. La probabilidad. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que al yo introducir la variable de la lógica, del análisis, del conocimiento, al yo introducir esa variable, ya pongo mucho más mi ego en la ecuación, porque ya depende de si analizo bien, de si ejecuto bien. ¿Vale? Entonces, pues eso, atentos. Alejo dice, hacemos un análisis y determinación y determinamos las probabilidades, pero una vez entramos en la operación, esta depende de los otros traders. Exacto. Y esto es la certeza de la incertidumbre. Exacto. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dice maestro. Bendiciones, mis mejores deseos para ti, para su familia en este nuevo año. Muchas gracias. Jorge, te devuelvo las bendiciones para vos también y toda su familia. Excelente 2020. Cualquiera de los mejores traders, los que piensan en términos de probabilidades, podrían tener tanta energía negativa asociada a perder o equivocarse, como cualquiera de nosotros. Pero, en tanto en cuanto que definen legítimamente el trading como un juego de azar, lo mismo que os digo de la monedita, un cara o cruz, pues no se lo van a tomar, como lo dice aquí, sentiría un juego de cara o cruz apostando cara y saliendo cruz. Pues una mala apuesta sí, pero para la mayoría de la gente, equivocarse en un juego de cara o cruz no activa el dolor acumulado por todas las otras veces en las cuales se han equivocado en su vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente sabe que el resultado de cara o cruz es aleatorio. Si uno sabe que un resultado es aleatorio, espera con naturalidad un resultado aleatorio. El azar implica al menos un cierto nivel de incertidumbre. Puede salir cara o puede salir cruz. De modo que cuando creemos que un resultado es aleatorio, aceptamos implícitamente que no conocemos el resultado. El hecho de aceptar por adelantado que no conocemos el resultado de un suceso o un acontecimiento nos permitirá permanecer abiertos y neutrales. Esto es muy, muy importante. Amigos, cuando yo lo empiece a comparar con un juego de azar y tenga ese tipo de perspectiva en la cual no me lo voy a tomar de manera personal. Gestionar las expectativas. El daño potencial provocado por las expectativas no realistas procede de la manera en que afectan a nuestra percepción de la información, con los cinco sentidos. Las expectativas son representaciones mentales de la forma en que tomará el futuro. Las expectativas vienen de lo que ya conocemos. Esto es lógico, porque no podemos alcanzar algo que no conocemos o algo de lo que no tenemos conciencia. Lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a creer a partir de nuestro entorno. Debemos prestar atención a lo que proyectamos hacia el futuro, porque nada puede originar más tristeza y miseria emocional que una expectativa no satisfecha. Cuando las cosas ocurren exactamente como usted esperaba, ¿qué siente? Pues lo que hablábamos, felicidad. Esto lo comentamos el otro día. Y cuando no sale como uno espera, pues la mayoría de la gente encuentra dolor, dolor emocional, cólera, resentimiento... desesperación, decepción, insatisfacción, etc. Y aquí es donde comienzan los problemas. Como nuestras expectativas proceden de lo que ya sabemos, cuando decidimos o creemos saber algo, esperamos naturalmente tener razón. Repito, cuando nuestras expectativas proceden de lo que ya sabemos o creemos saber, esperamos tener razón. En ese punto, ya dejamos de ser neutrales y objetivos. Y no es difícil comprender por qué. Porque estamos poniendo nuestra energía a una expectativa que yo quiero que se haga realidad a futuro, que yo quiero que haga esto. Estamos imponiendo nuestra proyección, nuestra expectativa del futuro. ¿Quién soy yo para imponer mi visión al mercado? ¿Quién soy yo? Entonces, claro, si estamos satisfechos cuando el mercado hace lo que esperamos o estamos descontentos cuando no lo hace, entonces no somos exactamente neutrales o abiertos. Por el contrario, percibimos la información del mercado conforme a lo que esperamos. Como es lógico, a todos nos gusta sentirnos satisfechos, debido a la fuerza de nuestra creencia con respecto a nuestra expectativa. Y nuestros mecanismos de protección contra el dolor nos protegerán de la información que no confirme lo que esperamos. Es decir, yo cuando tengo una imposición puesta sobre lo que quiero que haga, lo que sea, cualquier gráfico, el que sea, me da igual. Si yo impongo sobre esto mi visión de cómo se tiene que mover, de lo que tiene que hacer o de lo que yo quiero ver, sobre todo cuando estamos en una operación, porque cuando no tenemos ningún trade es mucho más fácil ser objetivos. Pero en el momento en el que yo ya pongo un trade, clunch, suponte que he comprado o he vendido aquí abajo, en la línea amarilla. He vendido el mínimo por la rotura, lo que sea, es un short. Yo quiero ver que esto baje o quiero ver las cosas que me confirmen que esto va a bajar. Y las cosas que me confirmen que esto va a subir, mi mente las va a ignorar. Como el hecho de ver que hay un mínimo ascendente y que está a punto de hacer una serie alcista. Yo voy a ignorar esto. Mis sentidos no le van a dar tanto peso a esto que lo que está haciendo es negar que me estoy equivocando. Vamos, mi trade. Pero lo niego y voy a ver, ah, no, pero aquí hay una resistencia. Entonces cuando llegue ahí va a caer. No, pero aquí hay no sé qué. como el trading puedes añadir tantas cosas, tantos dibujos y hay tantas cosas siempre, siempre vas a encontrar una razón que justifique tu venta aunque sea la peor posición posible. Y voy a negar las informaciones que me están indicando que, oye, ¿por qué no cierras tu venta y te compras y te das la vuelta? Si está haciendo mínimos ascendentes, calamar. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, una vez que ya cierro el trade, cuando ya no puedo más y mi operación desaparece, entonces luego ya diré, ah, pero si estaba haciendo mínimos ascendentes y máximos ascendentes, ¿por qué no lo he visto? Si lo estaba haciendo aquí, antes. Si lo estaba haciendo delante mía y yo no lo he visto. Lo has visto cuando ya has cerrado tu trade abajo de venta. Cuando ya has cerrado tu venta y ya no tienes nada que demostrar, digamos, entonces ya sí. Y Alejo, lo de operar, y lo he leído antes que has dicho que tienes un análisis bueno y una operativa peor. Entonces, no te preocupes, eso nos ha pasado también a todos. En algún momento, intenta simplificar la operativa lo máximo posible. y opera algo mecánico, sencillo. Una vez escuché la psicología de las tragaperras, metes tu mano al bolsillo, metes la moneda aceptando la pérdida de antemano y así en una sucesión de jugadas. No sé la psicología de las tragaperras, pero vamos, yo a nadie le recomiendo eso en las máquinas estas de azar. Esto funciona como todo, tú metes, yo que sé, mil euros y te saca cuatrocientos, tiene una expectativa negativa, un expected value negativo. Da igual lo que metas, siempre te va a dar menos dinero de lo que estás metiendo, ya está. ¿Que tienes suerte y te toca el día que sale mal? Pues vale. Es como jugar la lotería, que tienes más probabilidades de que te caiga un rayo de que la ganes. Claro, por eso yo no la juego, pero bueno, que si la quieres jugar, oye. Daniel, hola Carlos, ¿qué opinas de la neurobiología para evitar el secuestro de la amígdala a la hora de asumir pérdidas u operaciones negativas? Es muy interesante, Daniel, la neurobiología, pero, claro, ¿te vas a poner a estudiar neurobiología también ahora? Hazlo si quieres. Estás hablando de... Estás hablando de temas hormonales, ya hablas de la amígdala y de temas hormonales, entonces, claro, estás hablando de que ya solo para estudiar eso, genial, pero os recomiendo, por ejemplo, que no estéis totalmente llenos de comer cuando hagáis trading, que no hagáis trading cuando hayáis tenido una discusión o una pelea con alguien y estéis enfadados, que no hagáis trading cuando estéis muy cansados. Todas estas cosas tienen una base neurobiológica, digamos. Tu cuerpo, los químicos de tu mente o de tu cerebro, estás en un momento de, digamos, de baja, de baja energía, de bajón, lo que sea, y va a ser mucho más fácil que rápidamente te enfades. Pero, lo del secuestro de la amígdala, lo veo que sigue siendo un cortafuegos, porque si tú entiendes que aquí puede pasar cualquier cosa, mi amígdala no se va a enfadar ni me va a generar adrenalina ni nada cuando yo pierda, porque no tengo nada que demostrar. Perder no es el nombre del juego. Esto es hacer negocios. Entonces ya, quitando eso, te ahorras lo de la neurobiología. Que quieres estudiar biología y hormonas, perfecto, estúdialo, es interesante. Pero quizás sea otro camino, otro laberinto. Simplifica. Sí, claro, Freddy, eso está... Yo he hecho trading muchas veces también poniendo en un papel, ponía en un papel, lo he hecho simbólico, pero mira, en este trade me voy a jugar 100 euros. Envío un cheque a mi broker por 100 euros al mercado. Ponía, yo me acuerdo, gracias al broker por ejecutar, gracias al mercado por darme la opción de operar. Envío un cheque de 100 euros al mercado por este trade. Firmado, pum, y hacía así, lo metía en una caja, ala, ese dinero ya, lo doy por perdido. Y de esa manera, estás tranquilo. No estás todo el rato, ay, que pierdo, que gano, ¿vale? Chicos, lo voy a dejar en el último capítulo, ya estoy en el último, ¿vale? Que va a ser para el próximo lunes. Voy a definir, voy a enseñar a integrar las reglas fundamentales aquí, en el próximo capítulo, ¿vale? La próxima sesión, os aseguro que espero que sea la última, espero. Luego haré una de recapitulación. Lo voy a dejar en la página, siento, aquí lo tengo ya apuntado en gestión, integrar las emociones, que ya llevamos 54 minutos, y hoy era un poco también volver a... Esto lo dejo para mis anotaciones, esto va a ser la última, cómo integrar esas creencias, el próximo lunes, no os lo perdáis, porque va a ser importante, aquí es donde todo lo que hemos hablado ahora, lo vamos a poner y a cerrar, con las leyes fundamentales del trading, del mercado, y luego os haré un cuestionario, os haré unas preguntas, ¿vale? No es un examen, ¿ok? Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, pero es que el tiempo se va muy rápido, cuando hablamos de psicología, es una cosa que nos podíamos tirar aquí todo el día. Gracias y chicos y chicas por estar ahí, a todos, también a la gente nueva que está empezando a entrar con nosotros, no os preocupéis, si todo esto suena chino, en cuanto llevéis un tiempo operando, rápidamente os vais a sentir identificados con todo esto, operar en demo si es posible. La disciplina del inversor, es el primer libro que sacó, a mí me gustó mucho, pero está mucho peor escrito, también he de decirlo, comparado con este. Ese libro podemos hacer una review, sí, también, una lectura quizá no, porque tengo otros libros pendientes, pero gracias por Edwin, por tu bonita guitarra, por cierto, parece una Ibanez, ¿no? Gracias por tu Ibanez, gracias por tu recomendación Edwin, buen libro. Chicos y chicas, nos vemos mañana en Café y Mercados, deseo que tengáis una maravillosa tarde de lunes, os mando un beso y un abrazo a todo el mundo, y hasta mañana, más, pero no mejor, aquí con la familia Trader, Tito Charly, y por supuesto, TIC1000, hasta mañana chicos, adiós.